Hola a todos, sean bienvenidos, mi nombre es Emanuel por si no me conocían. El día de hoy vamos a hablar de un par de escándalos que han estado sucediendo en el plató de Supervivientes All Stars 2024, donde pues claramente lo protagoniza Sofía Suez Kun atacando tanto a Marta Peñate como a Olga Moreno. Y es que al parecer a Olga Moreno le ha dicho que no tiene aparato reproductor masculino, ¿no? No lo puedo decir porque sabemos cómo es YouTube. Pero bueno, antes de comenzar con este video, por favor denle like, compartir, suscribirse si les gusta y muchas gracias a toda la gente que ha estado apoyando el canal. Así que vamos directamente al tema del día de hoy. Y es que al parecer Marta Peñate ha abandonado el plató de Supervivientes tras esta fuerte bronca. Porque mucha gente en redes sociales la ha estado atacando con algo bastante bajo, la verdad, que es como el tema de su maternidad. Y es que Marta Peñate ha revelado en varias ocasiones que pues tiene el deseo de ser madre y mucha gente por querer defender a Sofía Suez Kun la ha atacado con esto, ¿no? Con un tema tan, tan, pero tan bajo. Listo, así que aquí lo tenemos y veamos cómo, qué es lo que sucedió. ¿Sabéis bien? Yo no he hecho más que defender de todo lo que ella me atacaba. O sea, no he disparado a Dios presinistro hacia ella. Podría haberlo hecho, ¿eh? Pero no, ¿para qué? Yo le tengo un cariño de verdad. Yo, como te dije, me quedo con lo que vivimos en Gran Hermano y voy a intentar olvidar todo esto porque en muchos momentos ha sido una pesadilla. Sí, curioso que Sofía Suez Kun diga esto. La verdad, antes de este debate, los de Europa Press le hicieron como una entrevista y ella decía que Marta Peñate la había insultado, la había incluso acosado. Yo no sé ella de dónde saca esto, pero bueno, mucha gente en redes sociales está muy, muy, muy molesta con que, pues los dos bandos, ¿no? Molesta con que Marta haya ganado y los que decían que si ganaba Sofía iba a ser un tongo total. Pues porque se le quita el, ¿cómo se dice esto? El veto que tenía Sofía Suez Kun y bueno, mucha gente estaba hablando de eso. Marta. Estoy contando hasta 10. Estoy contando hasta 10. ¿Cómo, perdona? Estoy contando. ¿Estás contando hasta 10? Sí. ¿Por qué? Voy a empezar desde el principio, ¿vale? Uno, veo que Sofía ha tenido unos días para recapacitar, autocrítica cero. Que todavía tenga las narices de ver el vídeo de Jorge e intentar disimular y tapar el sol con un dedo. ¿Qué? Y que intentes decir aquí que no... Marta ha pedido... No, 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 voy a hacer un resumen porque creo que me lo muestro. ¿Por qué volvemos a lo mismo? ¿Vale? 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 Autocrítica cero. Otra cosa, no he ganado por los haters, ¿vale? No he ganado por los haters. Igual que también estaba Alejandro y estaba Jorge. ¿Sabes por qué he ganado? Porque ha ganado la verdad y ha ganado la bondad. Lo que tú no tienes. Uf, muy buena respuesta. Y es que sí siento que... Y te voy a decir más. Me dijiste lo de plena. Me dijiste que no lo decía por el tema del embarazo. ¿Vale? Y al final acabas el video diciéndolo del baby boom. Te voy a decir una cosa. Es mi historia. Es lo que yo he vivido. Y lo cuento. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y en el momento que me da la gana. Para que tú lo sepas. ¿El qué? ¿El qué? Es que bueno, sí. Como digo, hace referencia a esto Marta. Y es que mucha gente está atacando. O sea, de verdad, con algo tan bajo como que ella ha intentado ser madre en varias ocasiones. Y por un tema que me estuve informando y por tema de una bacteria en el endometrio. No ha podido ser madre. Y hay gente atacando esto como de... Ah, por algo será. Sabemos cómo es la gente de odios en muchas ocasiones. Y qué horrible, qué horrible que para querer defender a quien apoyas, ataques tan bajo a la otra parte, de verdad. Es la que tú eres. Pero ¿qué cuentas? Tú estuviste todo el concurso llamándome amargada y cara de no sé qué. Y tú eres lo que eres. Marta, tú eres. Otra vez. Que te vas por las ramas. Que te vas por las ramas. Te vas por las ramas. Marta, para machacarme y terminar de hundirme, te vas por las ramas e intentas hundir. Que no, Marta, que no te vayas por ahí. Que tú estuviste todo el concurso llamándome amargada, cara de no sé qué. Y te dije, amargada, tú, mírate a ti misma. ¿Sabes lo que te digo? Yo estoy plena. Es lo único que viste. Amargada, amargada. Y tú eres una sucia. Y te lo quisiste llevar por donde te convenía. Yo, la verdad, antes de que le quitaran el veto a Sofía, a su vez, no la tenía tan vista. Pues porque cuando empecé con el canal no la conocía mucho. Sí sabía que era simpatizante de Rocío Carrasco. De hecho, son amigas. Pero yo no entiendo cómo esta muchacha fue de tanto tiempo como la consentida de Telecinco. Con estas formas, manda a callar en el plató. O sea, no respeta. Es bastante irrespetuosa. Y lo mismo con Kiko Jiménez, que parece que fue tal para cual. Porque son bastante groseros ambos y mandan a callar a la gente. Bueno, ahí se puede ver el momento en el que Marta decide abandonar. Abandonar el plató, pues por lo que hemos estado comentando. O sea, cargada con los ataques, con todos los momentazos, con todos los encontronazos que ha tenido con Sofía Suescun. Pues es normal que esté un poquito ya cansada de todo eso. Y encima las críticas que ha recibido, como digo, del tema del embarazo. Pero bueno, vamos a ver esto que está bastante fuerte. Y es que Sofía Suescun a Olga Moreno le dice. No tienes, bueno, digamosle cono, por así decirlo. A ver. Y es que claro, recordemos que Sofía en su momento le dijo a Olga que se hacía la víctima. Y luego, pues aquí sacamos que en muchas ocasiones la que se ha hecho la víctima es Sofía Suescun. Además, yo no entiendo por qué en plató estaba también Maite Galdeano, Kiko Jiménez. O sea, yo siento que sí hay cierto favoritismo hacia Sofía. Y es que claro, desde el momento en el que se anuncia el fichaje de Sofía Suescun y de Olga Moreno, sabíamos que todas estas cosas iban a pasar. Pero sí siento que se nota bastante el favoritismo. Además, yo sigo diciendo, no sé qué pinta Maite Galdeano. Que aquí destapamos hace poco que como esta supuesta estafa donde Maite Galdeano cobra 1,100 euros de una pensión por una supuesta fibromialgia, donde decía que no podía ni moverse, que no podía cortar ni ajos ni cebollas y que le dolía todo el cuerpo. Pero luego, bueno, vimos que estaba haciendo gimnasio, que me parece genial. Sino que, o sea, no concuerda, ¿no? O sea, yo entiendo que el deporte, está genial que haga deporte, pero luego dice, no, es que hay días que no me puedo ni levantar de la cama. Y luego la ves bailando en historias, haciendo ejercicio con Kiko Jiménez, de verdad. Y es que estamos hablando 50 euros más del salario mínimo que se gana mucha gente y que esta mujer la cobre, porque sí. Indignante, indignante. Sorprendió mucho a dar a tu apoyo a Marta. Pero es que no es apoyo a Marta. Te lo voy a explicar ahora mismo. Es contra mí, no es apoyo a Marta. Y apoyo a Marta, todo vino porque... ¿Ha sido, como dice Sofía, apoyar a Marta para ir contra Sofía? No, en ningún momento. Yo empecé a apoyar a Marta, primero porque ella empezó a dar lecciones de reality, diciendo que es de primero de reality no hacer víctima a una persona. Lo es. Lo que ha hecho con Marta. Lo es. Y no hacer víctima a una persona. Lo es. Lo que ha hecho con Marta. Dice ella, lo es. Lo que ha hecho con Marta. ¿Eh? Atacarla y hilarla durante todo el concurso. Además que no sé ni lo que dice. Y por otro lado, yo... Pero, a ver, por ser justo... Es que, mira, por ejemplo, este tipo de cosas es la que digo que es bastante grosera. No deja terminar el punto, digamos, de Adara y dice... Ay, que Adara no sé qué es lo que dice. O sea, bastante, bastante irrespetuosa. Los ataques han sido mutuos. Se han descalificado. Lo que digo. ¿Qué hace Mayte Galdiano ahí? Para mí ha sido mucho más grave lo que ha hecho ella. Y siempre ha empezado ella, ¿eh? Por otro lado... Ah, y dice, y dice Olga por debajo, por si no se alcanza a escuchar. Lo ha empezado ella. Señora, ¿usted se tiene que callar? Y le dice a Olga, señora, usted se tiene que callar. ¿Qué, qué grosera? Pero, a ver, señora... Espera, 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 espera. Siempre ha empezado ella, ¿eh? Siempre ha empezado ella, ¿eh? Dice Olga. Por otro lado... Pero, a ver, señora, ¿usted se tiene que callar? Señora, usted se tiene que callar. Yo no sé cómo le permiten este tipo de cosas. Que sí, que muy... Sofía Suez, con que le quitan el veto, pero... Pero, de verdad. Y que Sandra Barnea no haga la gran cosa. Escándalo, escándalo total. No tiene que callar nadie, ¿eh? Sofía. Olga también está... Y mira, porque Olga... Porque Olga siempre ha sido como de esta manera en televisión de que... Digamos, ella la atacan y no... Y no responde, digamos, de la misma manera. O sea, no se va a parar a atacarla de la misma manera. Pero... Pero, de verdad, o sea... Puede ser otra persona. Y Sofía sabe esto y se aprovecha de eso, de que Olga no es de esa manera. En el concurso ha sido una superviviente de All Star y puede hablar, ¿eh? Pero no tiene coño. Qué vulgar, de verdad. Esta chica es tan vulgar. De verdad. Sí, sí, uy. Apoyo lo que dice Dara. Muy, muy, muy vulgar. Claro, o sea, ¿qué pinta eso? Yo entiendo que sí, que es muy amiga de Rocío Carrasco, que guau, amiguis. Pero, ¿qué pinta eso? Y bastante vulgar, de verdad. En el concurso ha sido una superviviente de All Star y puede hablar, ¿eh? Pero no tiene coño. Qué vulgar, de verdad. Esta chica... El corte total ahí a Olga y, bueno... Tan vulgar como Marta, voy a contar hasta... Bueno, ahí dice Olga que va a ser igual que Marta, que va a contar hasta 10. De verdad, bastante, bastante groseros. Como digo, esta parejita de Sofía Suez con Iquico Jiménez son bastante respetuosos. La verdad, guau, me sorprendió para mal. Y, bueno, como digo, Olga ahorita lo está haciendo muy bien. Me alegra de que no haya contestado de la misma manera porque, bueno, para no bajarse a ese nivel. Pero, bueno, me gustaría saber su opinión en los comentarios sobre este tema de este escándalo de supervivientes. Así que, si les gustó el video, por favor, no olviden dejarle un like, compartir, suscribirse, que eso me ayudaría un montón. Además, tienen la opción de hacerse miembros del canal aquí abajito, bastante, bastante barato. Así que, nos vemos en una próxima noticia.